Ante el desarrollo que se ha tenido en la ciudad con las viviendas verticales, así como tener una visión clara de qué es lo que se pretende de la ciudad para el 2040, el Instituto de Planación Municipal está convocando a los foros ciudadanos el próximo 17 y 18 de este mes para construir precisamente el sentir del ciudadano y de los expertos y determinar qué políticas públicas implementar para el mejoramiento y bienestar de los tijuanenses. En un solo momento, juntar muchas perspectivas, hazte cuenta como las del plan de movilidad, el PIMUS, pero ese era de movilidad. Aquí ya vamos a ver también desarrollo urbano, densificación, áreas de riesgo, sistema de parques, los proyectos de áreas de conservación, zonas de conservación, desarrollo institucional, cómo se pueden obtener más recursos, cómo se pueden administrar mejor los recursos públicos para la obra pública, desarrollo económico, todos los temas se analizan. En estos foros, los ciudadanos y expertos en la construcción tendrán la oportunidad de opinar cuál es la visión clara que se quiere tener de la ciudad, qué políticas públicas se deben de implementar y bajo qué restricciones para realmente tener una ciudad adecuada en el 2040. El programa de desarrollo urbano del centro de población, que es el que trae la carta urbana y los proyectos estratégicos de la ciudad. Es el plan municipal de desarrollo urbano, también un acercamiento para que la gente sepa qué es ese plan y cómo se come, para qué me sirve, qué impacto tiene. Es como, la planeación es como ese personaje invisible en la ciudad que tiene mucha, mucha influencia, pero no lo notamos. Entonces, que vean cómo se planea y se trazan las ciudades y los sus de suelo, impacta a largo plazo. La participación de expertos es importante y también a la retroalimentación de los ciudadanos, por lo que se hace un exhorto a que participen el próximo lunes y martes en la UABC, donde tendrá la sede de estos eventos, donde participarán además de estudiantes académicos en el tema, buscando priorizar cómo queremos Tijuana para el 2040. Nosotros soportamos la información, damos el soporte para la toma de decisiones y de ahí salen diferentes proyectos que se han estado trabajando durante esta administración, pero también, evidentemente, los que se les tienen que dar continuidad en el largo plazo por las administraciones que vengan en el futuro inmediato hacia esa visión 2040. En este ejercicio que se estará realizando el próximo lunes y martes, también tendrá la oportunidad de expertos vertir sus opiniones a través de las plataformas digitales del Ayuntamiento y del Instituto de Planación Municipal, en busca de realmente tener el sentir de la población y establecer los mecanismos para futuras construcciones en la ciudad. Para Primer Sistema de Noticias, reportó Víctor Duarte. ¡Gracias!